¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal!? ¡Suscríbete! 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 100% Cortado Con nosotros le han instalado Reco, déjame verlo Fue lo que va a hacer Arkei PC Vamos a simular elфo El EF Se llama Max Arkei Pro Sabe que las machinas de 34 son una Maiten Voy a grabar a subir una pecera. Es una caja que yo creo que está en su pecera, pero lo que sea... Cabal, cabal. Sí, porque... ¡Marico! La tarjeta gráfica ha pujado, así. De cabales. De cabales. Round one, fight. ¡Reop! ¡Var! ¡D完了! ¡P nessa chuva! Arran! ¡Pec, chame! Por aquí no puedo... No puedo trzy por hacer, macho. el mundo el 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 A que a mí me mueva bien. No continúes, no continúes.